hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno pues es el tercero y espero que este sí sea bien apoyado porque vengo a hablarles del evento web de grafitriar como funciona ese evento pues no es nada nuevo ya es muy antiguo pero se lo voy a estar explicando aquí también os bien que acabo de subir la nueva luz royal de armas y mucha más información que quiero que sepan y también la agenda semanal se las presentó toda ahí así que crean necesito su apoyo terminen de ver y vayan a ver cómo funciona esto ahora bueno muchachones así funciona el evento grafitriar que se comienza con nueve diamantes sí si a ti te gusta algo de acá de la parte de nueve diamantes todo vale 9 ahí le vamos dando giros y le vamos a dar hasta conseguir lo que tú quieras con sólo nueve diamantes ahora si tú quieres desbloquear la parte de arriba se puede obviamente sólo tienes que gastarte 99 diamantes para desbloquear ese sector y seguir gastando si me entiendes si vale sólo la mejora la mejora 99 aquí se va a mejorar pero ojo que tú no puedes pasar al tercer nivel tienes que gastarte 99 diamantes en el primer en la primera de 99 y después ahí si pueden mejorar la de arriba así que esa es cómo funciona este evento para nuestra región así es para que tengan esto en cuenta así que no se pueden saltar en la parte de 199 sino que tienen que invertir menos en la 99 de mejorar la y ahí si gastarte un 99 acá y pasar a la de 199 y así sucesivamente hasta obtener todo lo que tú quieras así funciona ese evento web para nuestra región con los premios que salen en la agenda semanal así que pero te ha gustado esta épica información corta pero sustancial no olvides pasarte por el canal que necesito de su épico apoyo así que nos estaremos viendo mañana o más tarde con más información hasta la próxima bye bye chicos